Déjame, déjame Dices aquí es la que espara sabrera Déjame, déjame Dices aquí es para madre Y es la que espara sabrera De donde devuelvan ir mejor Y dice aquí es para sabrera Y ahora Déjame, déjame Dices aquí es para sabrera Dándiga Déjame Déjame Dígame, déjame Dígame Dígame, déjame 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.